Saludos amigos de su canal Ángel del Carmen y su periódico digital Entérate con Ángel.net Señores, ¿qué adquisición acaban de hacer la seccional de la ADP en las Matas de Farfán? Señores, una propiedad totalmente majestuosa donde funcionará el Club de Maestros en las Matas de Farfán. Veamos más detalles de esta millonaria adquisición por la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Las Matas de Farfán. Muchachos que se empoderaron para que la seccional venga hoy, esté y muera. Entonces, comenzamos buscando que nos vendan terreno. Y íbamos allí y hacíamos, pero que esos metros estaban muy caros. Eso hace cuando le tirábamos la cantidad de metros que necesitábamos, pues se iba por los corpos. Digo, no, 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 el Ejecutivo no nos va a probar eso, eso está muy alto. Y siguieron buscando. Ya casi estábamos vencidos. Digo, ay Dios mío, pero qué difícil. El fin es que los muchachos dijeron, no, nosotros lo vamos a conseguir. Y ahí estaba Juan, y ahí estaba Darwin, estaba Blas Junior, estaba el equipo, los 11 dirigentes de la seccional, en conjunto buscando espacio. Hasta que, pues, un buen día cruzaron por ahí y veía que había un letrero que decía, se vende. Esta residencia para mí tiene una historia muy, muy, muy importante. Porque la adquirí para mi papá, que duró 40 años, sin venir a vivir a la mata. Ya mi papá con 80 años hizo venir a vivir a la mata. Se mudó en la 19. Pero la queja era el ruido de los motores, los muchachos jugando. Ya con 80 años la gente no aguanta mucha huya. Entonces le hablé con el señor Piña, que era el dueño aquí. Se lo solicité aquí y le di, de hecho, de inmediato entramos en esa negociación. Pero, viendo a mi papá, que yo pensé que le podía estar 10 años más de vida aquí, con esta tranquilidad, esta paz que reina en este espacio. Y yo, Piña, vente a esta casa para dársela a mi papá. Y seguimos hablando en esa dirección y así adquirimos esta casa. Ahora vamos a pedirle a los actores principales, a don Manuel, a nuestro querido abogado John Anderson Bello, a nuestro secretario de Finanzas, que pasen a ser la parte de la firma del acuerdo con la muerte y testigo de cada uno de los motores. Amigos, y no solo eso de la adquisición del club que pertenecerá o está instalada en las matas de Farfán Kilómetro 2, salida las matas Elías Piña. Señores, aquí también van a poder venir otros maestros, no solamente de la seccional de las matas de Farfán del país, del sur, de San Juan, de toda parte del país. En nombre de toda la seccional completa y de la directiva, de verdad que es una alegría indescriptible lo que sentimos hoy en día. Y de verdad, más adelante, con las proyecciones que tenemos con lo que se va a construir aquí, eso va a ser para el disfrute no solo de los maestros de la región sur, sino del país entero. Nos sentimos alegres, muy alegres, bastante alegres por ser la seccional, incluso el sur la primera en obtener las oficinas donde aquí van a fusionar y también va a ser una unidad productiva, donde los maestros van a poder venir aquí con cada una de sus familias, sus compañeros a compartir, a pasar unos cuantos días. Aquí pensamos, tenemos unas ideas magníficas, grandísimas para los maestros, para que ellos puedan venir a botar el estrés aquí en este local de ADP. Bueno, en primer lugar, con mucho júbilo y decimos enhorabuena, la seccional de las mates Balfanz recibe este inmueble. Y para contestar tu pregunta, esta es la casa de los maestros. Esta es la casa de los maestros y cualquier maestro que aquí venga, será bien acogido y se le dará bien trato, porque precisamente somos hermanos todos. La sociedad magisterial recibe con mucho entusiasmo esta anhelada, esta anhelada pues adquisición que por años hemos venido luchando a obtener y de verdad es muy gratis. Es un privilegio recibir este inmueble en el día de hoy, que no solo será para el uso de la seccional de las Matas de Farfán, por el punto C de nosotros para la provincia también de Elías Piña, que tiene el municipio de El Llano, Bánica, Pedro Santana, pues también tiene un espacio que nosotros podemos compartir. Precisamente estos terrenos, nosotros estuvimos melodeando la zona en varias ocasiones y al pasar por aquí vimos que esta propiedad tenía un se vende, la cual nosotros pues llamamos al incumbente y efectivamente pues accedió a hacer la venta de los terrenos. Ok, ¿tienen aproximadamente estimado cuál fue el costo de esta propiedad? Estamos hablando de unos 14 millones más o más alrededor. Miren el expediente, con el cheque y el expediente. Para confirmar, yo soy Tomás, que dice ver para creer. Creí sin ver, pero ahora creo que realmente lo que me dijeron es una buena oportunidad. Su nombre y de su familia va a quedar en la eternidad con los maestros. Porque los maestros no van a dar un buen. Usted será también dueño de esto. Porque está abierto, la ADP ha decidido articular. Articular es asociarse con la comunidad. Y aquí estaremos. Entonces, quiero que quede claro en la prensa. Los fondos que estamos hoy entregando por este inmueble son fondos que provienen de la cuota que mensualmente cada maestro aporta y que el Comité Ejecutivo la ha administrado de manera transparente y racional. Por eso hoy estamos cerrando este negocio. Con el señor Manuel Florentino. Hoy, ver nuestro sueño hecho realidad. Desde que inicié la carrera sindical, una de mis propuestas siempre fue las oficinas o casa club de la Asociación Dominicana Profesor y aquí en la sesión de las Matas de Parfán. Y ver esto hecho una realidad, de verdad, que nos compromete aún más con el sindicalismo. Pues, mis compañeros también fueron abanderados de la causa y hoy celebramos con júbilo este logro. De verdad que nos sentimos agradecidos con el esfuerzo de cada uno de ustedes, con el apoyo, con esa motivación cada día de que si no lo iban a lograr, con la disposición de nuestro compañero general y con también la acogencia que se le dio a nuestra propuesta de parte del Ejecutivo Nacional. Así que agradecidos de cada uno de ustedes y de verdad que de todo corazón nos comprometemos a cumplir esos acuerdos de mantener abierto a la Magisteria Nacional esta casa club. Así que muchísimas gracias. Así dieron a conocer la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores en las Matas de Parfán. Es un club para que los maestros puedan recrearse y votar el estrés. Así que gracias por vernos. Suscríbase a nuestro canal, comente, comparta, ative la campanita para que lleguemos a más personas. Ángel del Carmen con ustedes. Berlín Suero en Cámara.